Vamos, que nos vamos, nos miramos a los lados Yo, yo, que si nos atropellan, atropellan a dos Que no estamos pa' perder, así que venga, vamos Que nos vamos, nos miramos a los lados Yo, yo, que si la fama llama a uno, ya vamos Dos, que hemos venido para ganar Cuando nos pusimos hallamos que era lo nuestro Y ahora estamos dentro para que disfrute el resto Con el ego bajo vamos sabiendo somos buenos Con la pada blandida pa' frontear estos duelos Una vez mi viejo me dijo No te fíes ni de tu padre Y ahora bien que yo me fijo Por eso estoy de puta madre Empezamos en el free Y ahora estamos en canciones Una vez estando aquí No sé si tenemos opciones Empezamos en el free Y ahora estamos en canciones Una vez estando aquí No sé si tenemos opciones Vamos, que nos vamos Nos miramos a los lados Yo, 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 que si nos atropellan Atropellan a dos Que no estamos pa' perder, así que venga Vamos, que nos vamos Nos miramos a los lados Yo, 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 que si la fama llama a uno Ya vamos a uno Ya vamos dos Que hemos venido para ganar Vamos, que nos vamos Nos miramos a los lados Yo, 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 que si nos atropellan Atropellan a dos Que no estamos pa' perder, así que venga Vamos, que nos vamos Nos miramos a los lados Yo, 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 que si la fama llama a uno Ya vamos dos Que hemos venido para ganar Entramos derrapando en la curva Tumbando, que nos vamos Yo, 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 quieren bajarnos Pero no, pero no Esa mierda no les funcionó Estamos bien dotados Todos los damos Nos coronamos Yo, 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 por una tontería empezó Empezó Y en algo grande se convirtió Yo No, no pueden parar No, no pueden Porque si hacemos esta mierda real Sabemos que le duele Estamos en la nave Déjame que atelere Porque ya vamos más rápido Que el cometa teleste Aquí enseñamos al profesor En el norte cultivamos nuestro don Y no buscamos fama ni televisión Pero si ganamos, ganamos los dos Saben que venimos fuerte Si criticas no tengo ganas de verte Por eso estoy con los reales siempre Pa' que esos envidiosos que hay entre la gente Porque si se les nota en la mirada Cuando nos va bien a ellos le daña Estoy con el guillet tirando barras Descargando flow, rutina diaria Entramos Entramos, derrapando en la curva tumbando Que nos vamos, yo, yo Quieren bajarnos pero no Pero no Esa mierda no le funcionó Estamos bien dotados Todo lo damos Nos coronamos, yo, yo Fueron una tontería, empezó Empezó Y en algo grande se convirtió ¡Suscríbete al canal! Gracias.